Bienvenidos mis Yeezys, hoy vamos a cocinar de nuevo con mambo y vamos a hacer unas estupendas lentejas con verduras. Si te gusta la idea, quédate que comenzamos. Bueno, vamos a empezar preparando todos los ingredientes en la mambo, pero antes os voy a enseñar todos los ingredientes que vamos a necesitar. Mira, vamos a necesitar, yo tengo aquí patatas, tengo unas 3 o 4 patatas pero pequeñitas, 2 zanahorias cortadas en trocitos y media berenjena cortada a taquitos, ¿vale? Tenemos también por aquí 2 hojas de laurel, una cebolla partida por la mitad, un tomate, un pimiento troceado en 2 trocitos y 4 dientes de ajo. Le vamos a poner también un poco de nuez moscada, las especias son al gusto, ¿vale? Un poco de comino, sal y un poco de pimentón dulce. De pimentón dulce, una cucharadita. Vamos a necesitar también chorizo. Este es chorizo de pavo, lo compro en el Mercadona. Si os fijáis os dejaré por aquí el enlace del vídeo de las alubias en mambo, donde veréis qué chorizo es y no os pondré una fotito por aquí. Y vamos a necesitar también lentejas. Esta es la lenteja pardiña. Yo no la remojo porque con la mambo se hace en un momento. Y también vamos a necesitar agua. Yo en este caso utilizo agua. Podéis utilizar si queréis un caldo de verdura, un caldo de pollo, lo que queráis, ¿vale? Todo es a vuestro gusto. Vamos a empezar introduciendo todos los ingredientes en nuestra mambo. Tengo que decir que vamos a poner las cuchillas. Las vamos a poner sin movimiento, así que no os preocupéis, ¿vale? Yo las verduras las meto todas en crudo. También tenéis la opción, si queréis, de partirla a trocitos, hacer un sofrito. Bueno, la amolezco la mambo, la sofrezco la mambo, pero yo en mi caso siempre la hago en crudo porque me gusta más el sabor que deja. Introducimos el tomate entero, el pimiento, la cebolla y los cuatro dientes de ajo. Tened en cuenta que luego las verduras se reducen cuando esto empiece a hervir, ¿vale? Vamos a introducir también las verduras, la patata, la zanahoria y la berenjena. Ahora le vamos a poner un poco de agua. Siempre el agua que no llegue al máximo, ¿vale? En la mambo, si os fijáis, tenéis una rayita que os indica dónde sería el máximo. Las he cubierto. Vamos a añadir las lentejas. Una cucharadita de pimentón dulce. Le vamos a poner un poco de nuez moscada. Y un poco de comino. Le vamos a poner la sal. Las dos hojas de laurel. Y vamos a añadir el chorizo. Vamos a añadir un poco más de agua sin llegar al máximo. Ahora vamos a cerrarla. Os recuerdo que todo lo que es la receta, ingredientes y temperatura de mambo, os lo voy a dejar en la cajita de información. También os recuerdo que os podéis suscribir al canal, que es gratuito, y me podéis seguir en mi Instagram. Bien, vamos a programarla. El tiempo vamos a poner 45 minutos. Velocidad la dejamos a cero. La temperatura vamos a subir a 110. De momento a 110 para que empiece a romper, ¿vale? En la calórica la vamos a bajar a 6. Dependiendo de la mambo que tengáis, puede ser que necesitéis esta temperatura o una más baja, porque sé que algunas con 100 basta. La iniciamos. Vamos a dejar que cocine y ahora en un ratito nos vemos. Aquí ya tenemos las lentejas a punto de terminar. Mirad qué pintaza. Vamos a dejar los 5 minutitos más y emplatamos. Y así ha quedado nuestro plato de lentejas con verduras cocinado en mambo. Como veis, una receta súper sencilla y súper sabrosa. Si os ha gustado este vídeo, os animo a que me dejéis un corazón en los comentarios y que le deis like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!